Bueno Alexis, así como lo dices, tenemos grandes amigos porque de verdad que sí, se va a hacer una rumbo, una fiesta, pero va a ser a beneficio de nuestro Yapa. Para ello está Aramis Cornejo, quien es propietario de Chill Out, también nos acompaña Francisco Ramas, que es el departamento legal. El artista invitado que está con nosotros, Kavli, también está Gabo Noboa con nosotros, creativo de la cáscara. Y bueno, este evento va a ser a beneficio de Japanis, la prevención va a estar en 7 y el día del evento a 10. Bienvenidos chicos, gracias por acompañarnos, Aramis, qué bueno tenerlos. ¿Cómo nace este evento? Cuéntenos un poquito, todos sabemos que Japa hace un tiempo, lastimosamente en su tema de salud, estuvo muy malito por el tema, un derrame. Claro, sí. Él contó un lindo testimonio, de hecho, de todo lo que vio, vio a Dios y todo, no, aquí lo tenemos en Hello y de verdad que pudimos ayudarlo con ese testimonio y que la gente supiera cómo estaba, pero en los últimos días vimos unos videos donde casi Japa no podía ni hablar, entonces se empezó a viralizar todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo con Japanis en estos momentos? Justamente por esos videos empezamos a ver de qué manera podíamos ayudarlo por esa recaída que tuvo, ¿no? Luchito William subió un post indicando si hacíamos un evento y eso fue algo muy propio, genérico, y a los 15, 20 minutos vio cómo ese post agarró una fuerza increíble, más de mil comentarios, ahí fue donde la cáscara dijo, yo quiero estar, quiero ayudarte a producir el evento, infinidades de artistas, DJs, o sea, toda la industria de entretenimiento se unió y Lucho me llama y me dice, ¿qué te parece si el juego, el jueves, recaudamos fondos y hacemos una actividad para Japa? Y yo, oye, claro que sí, Japa lo conozco del día uno cuando inicié en esta industria y es una persona que siempre ha estado con el ánimo de ayudar. Yo siempre digo que es el apagafuego, cada vez que un artista me quedaba mal, yo digo, Japa, ¿puedes venir y cubrirme? Y dice, claro que sí. Callao, vestido. Y no hablaba, ¿cuánto hay para mí? Nada de eso. El tipo siempre tenía la disposición de ayudar. Fuimos a la casa de él y le dijimos, Japa, lo vimos en un estado bastante delicado, o sea, no era el Japa que podía hablar con facilidad. Y le dijimos, Japa, la industria se ha unido, sabemos que tú vives de esto, o sea, Japa es el que camillea todos los fines de semana para llevar el pan a su casa y si su talento está condicionado con su salud, está obviamente con las manos atadas. Y le dijimos, Japa, estamos aquí, programas de televisión, todos los canales, artistas, todo el mundo dice, estamos y lo que recaudemos en taquilla es para ti. Empezó a llorar y le dijimos, no estás solo, estamos contigo. Y empezamos ya a programar esa actividad que va a ser esta noche para ayudarlo en todos sus gastos médicos. Ok, esto es interesante. Gracias a Gao, de verdad, por unirse a la Cáscara. Sí, sí, bueno, como bien comentaba Aramis, esto empezó cuando Luchito hace el pose en Instagram y nosotros de la Cáscara dijimos, oye, qué buena iniciativa, qué buena oportunidad de poder ayudar, ya sea a producir, ya sea a comunicar el evento. Y como dice Aramis, no, todo lo recordado va a ser para Yapaní, se va a entrar directamente a la cuenta de él. Y tenemos hoy infinidad de artistas, Natalia, que han dado el apoyo, que han dado su talento, que han aportado con su talento. Tenemos a Yuri, tenemos a Kim, bueno, aquí está Kavlis con nosotros. Se te va a olvidar los nombres, es demasiado. Sí, son demasiado, por eso le quiero preguntar, Kavlis, de verdad, qué lindo. Porque es muy fácil de repente decir, ¿sabes qué? No voy a subirme, ¿por qué? O sea, digo, y está todo su artista en su derecho, ¿no? Pero, guau, realmente hacer esta linda obra para él. Sí, yo considero que por lo menos han sido, así como de mi parte, así como todos los demás artistas, han puesto su pequeño granito de arena, su talento. Porque al final del día, la vida da mil vueltas y uno, quizás tú sabes, que uno creció viendo a esa persona, uno creció aprendiendo de esa persona, viendo su energía. Y uno, el que es apasionado por el arte y por la música, uno lo entrega todo. Entonces, ya para todo el que ha visto un show de él, una presentación de él, ha visto que independientemente de la edad que tenga, entrega todo en una tarima, deja cuerpo y alma. Y es algo que uno se puede nutrir de eso. Entonces, tenemos que vernos reflejados en un espejo de que hay que ponernos la mano en el corazón, porque a cualquier tipo de persona, el día de mañana, con las vueltas que da la vida, puede pasar cualquier tipo de situación. Y es bien bonito que nosotros mismos en la misma industria, en el mismo nicho, nos demos la mano. Eso, eso es lo lindo, como que apoyarnos entre todos y como lo dices, que en la misma industria, cuando alguien realmente lo necesita, y es que, y hacer lo que mejor saben hacer ustedes, que es divertir, entretener, y que con eso pueden ayudar a un compatriota como lo es Yapa, ¿cierto? Un granito de arena que están dando todos los artistas. Un granito de arena que están dando todos los artistas, y todo el público que va a estar enchilado hoy, a partir de las nueve de la noche, con esa entrada que va a pagar, sabrá que será para el bienestar y la salud, y todos los gastos que Yapa tiene, porque uno no sabe su interior, en su hogar, todas las necesidades que va a tener. Entonces, al asistir a Chila hoy, ya estás ayudando a Yapa. Yo creo que es importante, Aramis, porque lo que se ha visto de Japanís, ahí está el flyer, todos con Yapa, ahí están todos los artistas, y todas las... Hay falta, hay falta. Hay falta, hay falta. Hay falta, sí, hay que darle la vuelta. Hay empresas como Choupro, por ejemplo, que han donado dinero directamente a la cuenta de Japanís. Baril Hermanos, por ejemplo, todo lo que se venda de sus productos, van también parte de la sumatoria de lo que se le va a entregar a Japanís, posiblemente el día lunes, o mañana es día de las madres, quedamos en ir el lunes a su casa. ¿Quién está ayudando a Japanís? Yapa está ahorita con dos amigos, está ahorita con dos amigos que le están dando el soporte y el apoyo. Sí, como bien lo decía Aramis, recordemos que el sustento de Japanís es cantar. Él vive de eso y que no puede hacerlo. Y aún así, yo creo que esto fortaleció, porque en el primer derrame que le dio, yo creo que el mensaje de él fue contundente. Yo lo único que quiero es que me apoyen con mi música. O sea, él no pidió. No pidió. O sea, si Yapa lo está haciendo ahorita, porque agarró su teléfono y pidió, es porque realmente, como dice Aramis, tienen las manos atadas. No puede casi hablar. Mira, Yapa es increíble el amor y la pasión que él tiene por lo que él hace. Yapa está mal, no puede ni hablar. Y aún así, en su dificultad, me dice que si él puede ir a cantar hoy. Obviamente que las recomendaciones médicas es que él no puede estar ahí por la emoción. Y eso sería complicado, sería hasta peligroso. Ok. Pero en su mente de artista y sus lentes, o sea, él vive... Van a hacer algo para que lo pueda ver transmitido. No sé. Estamos tratando, estamos tratando de buscar las formas de que él pueda vivirlo también. Porque yo creo que eso le ayuda al alma, saber también cuánta gente lo apoya, porque cuando uno está en unos momentos difíciles, lo primero que uno siente es que está solo. Así es. Es que nadie te quiere, nadie te apoya. Y ver realmente que la industria, que en algún momento él ayudó, se ha unido. Y tantos artistas, ¿sabes? ¿Quién no ha bailado una canción de Yapa? ¿Quién no ha estado en una fiesta con Yapa? ¿Quién no conoce a Yapa? ¿Quién no conoce a Yapa? Y de los artistas nuevos, todos. ¿Quién no ha grabado una canción con Yapa? Y él desinteresadamente a... Te apoyo. Y yo creo también en el video contundente que mandó Nando Boone, que es otra parte de la historia, llevó a reflexión a muchas personas, ¿no? A veces, Yapa siempre ha sido un hombre tallado, que nunca ha querido que lo veamos en una condición difícil. Así es. Siempre se pone su lentecito, él siempre busca la manera. Entonces yo creo que eso es algo nato de la persona y qué bonito que mucha gente recapacitó en ese momento y dijo, wow, realmente hay que ayudarlo. Y a mucha gente que realmente se ha unido, por ahí también vi al chico Barceló, que también hizo una colecta. En realidad, todo Panamá está uniendo. Mayer también. O sea, muchísimas personas, que sería imposible mencionarlas acá, pero gracias a cada uno de ellos, porque hay que darle entonces... Y gente que anónimamente, o sea, todos hemos mandado nuestro mensajito, la gente le ha llegado, así que usted también síguelo haciendo, él tiene su cuenta de... A ver, rapidito, los boletos... No los podemos adquirir, o la gente tiene que llegar a taquillado. Si quieres comprarlo en línea, en chilaopma.com, o ir directamente a la taquilla a partir de las 9 de la noche. ¿Qué va a ser hoy? ¿Hoy? O sea, es hoy. Así que todos con Yapa, por favor, un aplauso a ustedes, de verdad, por la ayuda y a mí. Si estás viendo esto, te llega, te mandamos un abrazo. Aquí en TVN, te queremos muchísimo. Así que ya saben, pueden adquirir los boletos en chilaopma.com y también escribir a la cuenta de Instagram. Gracias, Kavlitz, por dar tu talento y por sumarte, de verdad. Y de verdad, yo incito a todas las demás personas, a veces el apoyo no tiene que ser solamente económico, a veces, por lo menos para nosotros, los artistas, las palabras del público, de ese público que tanto, por el que uno tanto se esmera y se esfuerza es importante. Así que el que, el que de verdad quiere apoyar y de repente no tiene como hasta un mensaje que de repente así bella, te queremos, te apoyamos, estamos contigo, todo siempre suma y siempre cura, va curando poco a poco el alma. Así mismo, buena vibra para allá. Buena vibra para allá. No todo es dinero y buena vibra y va a ser un éxito. También un abrazo a Luchito también por la iniciativa y por sumarse. Vamos a un cambio.